¿Qué podría dar con un precio que estamos utilizando para el programa normal? Perfecto, gracias. Y este es el apoyo que tenemos de todas las entidades atlanticenses de este año. Y en el proceso vamos a hablar con las empresas aquí, en la que es cercana, que nos ayude a que todo el mundo pueda decir esto. El hotel, nosotros ya tenemos compromisos para carnaval, fin de año, nosotros estamos en capacidad de dentro de la construcción. Como les he dicho, nosotros les llegamos al director, al final, el doctor Alonso visitó el hotel. Aquí le están los presidentes, la de la Birma, hoy nos dan una buena noticia y hoy nos empiezan a vender nuestro hotel. A nivel de ocupación, que hoy DELMA estará firmando como gerente de la Birma. Sí, nosotros teníamos una ocupación a hoy, ¿de qué porcentaje? De acuerdo, 93 aliados de la categoría del grupo de alianza y de ANATO, que es una de las empresas. Y hay otro mensaje, y es que no vayamos a establecerlo. ¿Por qué? Porque todos nos van a medir con el año pasado. Pero es que el año pasado teníamos eliminatorias de los viernes. Teníamos un placer. Bueno, la reunión hoy era con el señor gobernador, representantes de la alcaldía, ANATO, COTELCO, cámaras de comercio, empresarios de Barranquilla. La idea para hoy, ¿cuál era? Que todos nos apoderáramos del Hotel El Prado. Y hemos llegado a unos compromisos muy interesantes. Y es que entre todos vamos a ocupar el hotel. Todos los eventos que tengamos, vamos a hacerlos en nuestro hotel. Todas las convenciones, los gremios, los privados, los fondos, la gobernación y la alcaldía, vamos a hacer parte de nuestro hotel. Y veníamos a darles una estupenda noticia. Y es que ya vamos a empezar con... ¡Gracias!